Este domingo 9 de octubre en la celebración del 91 aniversario de la Fundación del Cantón de Pérez Celedón se estará realizando la exposición Ángel Leitón, un artista generaleño como un homenaje póstumo a este pionero en las artes plásticas. Se llevará a cabo a partir de las 11 de la mañana en la heladería La Suyapa en San Isidro del General y es organizada por el joven músico generaleño Ernei Vargas Barbosa. Según indicó el organizador es una gran oportunidad para celebrar la identidad generaleña y su cultura. La intención es dar a conocer las obras de uno de los artistas más destacados de la región, parte de la identidad del pueblo expresadas a través del arte pictórico. Algunas de estas obras son conocidas por encontrarse en negocios emblemáticos del cantón. Además de su labor en la educación musical en la zona, don Ángel realizó gran cantidad de obras en escuelas, muchas de estas pintadas en murales que lamentablemente no han permanecido hasta estos días. Sus obras van del pequeño al gran formato, de las cuales aún se conservan los cuadros que fueron pintados en lienzo principalmente. La invitación es para que este domingo 9 de octubre disfruten de esta exposición.